Escucha, I love cumbia No tienes idea como a cada instante Vas creciendo en mí Como te das cuanto casi indispensable Para ser feliz Toda la calma la encuentro en tu voz Traes alma susurros de amor Tú, yo, venimos en un sueño De que no quiero despertarme Tú, yo, y en que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Es como descartas toda la tristeza La cambias de color Ya que has transformado toda mi inocencia Puedo ser quien soy Solo en tus brazos quisiera vivir Solo en tus labios quisiera morir Tú, yo, perdidos en un sueño De que no quiero despertarme Tú, yo, y en que no existe el tiempo Si no me alcanzas para amarte Tan solo quiero darte mis sentimientos Y que sientas lo que por ti siento Y que sientas lo que por ti siento Yo, yo, y en que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Música 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 Música